bueno mis amigos por acá nuevamente un nuevo vídeo tenemos estas archivas 203 l y en este momento les voy a enseñar cómo cambiar el ruido sensor de esta máquina entonces ya hemos bajado acá la futura previamente aquí solamente es quitar esta tapita mire ya va acá suelta con tornillo otro tornillo acá bajito sacamos la tapa y la fusora soltamos acá un tornillo otro en este extremo y con desconectamos este este conector y este acá listo después de que tenemos la fusora de abajo ya les voy a mostrar cómo cambiar el entonces el rodillo fuso de antemano los quiero invitadas que se suscriban a mi canal y le den me gusta a mi vídeo vamos a poner la fusora en un lado donde podamos trabajar bueno entonces aquí ya tenemos la fusora está la parte encima para que ustedes la ven y vamos a soltar iniciando estos cables que son los termistores entonces lleva una ruta por acá te la saca y para poder quitar lo que es la tapa de arriba esta tapa arriba la vamos a soltar le vamos a soltar cuatro tornillos que son estos cuatro mire y lleva uno y aquí lleva otro en cada extremo ya un tornillo acá lleva otro y acá abajo son cuatro tornillos que cierran lo que es la carcasa de nuestra fusora entonces ahora vamos a sacarla aquí como la sacamos de frente ya sale listo aquí tenemos la carcasa y aquí tenemos nuestro fusor entonces vamos a cambiarlo en este día lo que les va a mostrar es es cambiar el rodillo fusor y para poder hacerle una vez mantenimiento a la unidad fusor entonces vamos a soltar ahora estos resortes que son los que le dan presión entonces lo sacamos de la posición los dos de los dos lados y luego vamos a sacar a quitar esta guía que es la que es la de las uñas entonces en esta fusora que se puede cambiar rodillo de presión rodillo fusor uñas termistores pero en este vídeo vamos a mostrar cómo cambiar este rodillo este rodillo el rodillo fusor le soltamos acá los cuatro extremos esta guía para sacar las uñas porque el fusor está debajo de esas uñas de esa guía listo luego la levantamos de acá les sacamos y les encajamos de allá y aquí tiene lo que son las uñas miren si usted quiere cambiarlas puede comprar el kit viene con los resortes y las uñas y las cambiamos o si no limpiarlas con un trapito con tina para que le quite todo el tonel que está pegado bueno pues continuamos ya tenemos acá el rodillo fusor este rodillo ya lo había cambiado mírenlo aquí lo tengo simplemente que no les puede hacer el vídeo pero lo quise soltar para que sea más rápido entonces está rayado por las uñas en los mismos termistores mire cómo rayan el fusor entonces para que sea más rapidez ustedes tienen que limpiar les quise hacer el vídeo ya cambiando pero igual voy a hacer todo el proceso el proceso de sacarlo no se preocupe que no le vamos no voy a dejar de mostrarles lo que se tiene que hacer para cambiar vamos a soltar las lámparas trae dos lámparas ahí después de que la soltemos vamos a sacarlas por esta parte me está la lámpara la idea es que la fusora esté fría para que nos vaya a quemar los dedos porque las lámparas son unos como los bombillos se calienta fuerte elevar la temperatura para que el tóner pegue en la hoja es sacamos la otra otra la lamparita y acá les vamos a ver cómo va la posición de la lámpara mire acá en este extremo ya lleva esta guía esta guía va hacia abajo la de la otra lámpara va hacia arriba entonces hay que ustedes vengen ahí lo que hacemos es como tiene girarla al revés para que ya pueda salir mire hacia arriba la otra va así estaba hacia abajo así entonces vamos a sacarla vamos a poner nuestra cámara nuevamente en su posición listo pues ya que la que hemos sacamos el rodillo hacia el frente yo lo había cambiado como les dije está nuevo pero me tocó volver a hacer el vídeo al terminal acá en el terminal trae una chavética que es la que no deja que salga este qué el piñón y el labalinero desde aquí con un destornillador de perillero la vamos a atacar listamente chavética quitamos el piñón de el qué la balinera de los extremos y listo ponemos nuevamente todo mira acá quedó lo que es el pulsor nuevo le vamos a poner balinera como si se hubiera cambiado de una vez luego vamos para otro extremo ponemos la balinera y acá viene la posición de este piñón entra ahí en una muesquita que entra en ese huequito y también terminal bueno acá ya está listo para ponerlo vamos a darlo por acá quería mostrarles que esta fusora trae un limpiador bueno la mucha fusora está en este limpiador que es metálico y él viene sucio de tóner como se saca soltando acá un tornillo de este y luego este otro del otro extremo y lo sacamos en los casos quitarle las impurezas que le quedan al rodillo de presión y dejarlo limpio cuando usted lo saque puede que esté todo sucio mira que tiene todavía marcas yo lo había limpiado con un bisturito lo puede limpiar o con un trapito que tenga thinner lo empieza a pasar el trapo con thinner hasta que le quite todo esos toners esos toners que te queda ahí pegado cuando ya lo limpie vuelve y lo pone levanta las guías acá él entra y levanta esa otra guía y él entra ya listo y vamos a a ponerlo entonces sencillo de una vez si usted quiere es el rollo de presión como se sabe si el rollo de presión está dañado o si lo quiere cambiar lo toca y si él ya está muy muy aguado esto es una espuma de tanto hacer presión esa espuma se empieza a marchitar y queda ya muy aguadita y lo que hace es que le saca venas a la a la hoja usted ve que la hoja sale con unas arrugas es por eso entonces aquí una vez puede aprovechar lo saca tiene que quitar la guía metálica de atrás y cambia las balineras y listo eso es muy sencillo no tiene mucho problema al momento de cambiar entonces vamos a poner nuestro fusor y también los termistores pero eso se sacan también por la parte de atrás vamos a ponerlo acá vamos a que casen bien las balineras entre bien que giren los piñones que hacen juego con ella y vamos a poner nuestra lámpara vamos a poner primero la que trae los huecos grandes miren la que trae el hueco más grande acá estaba debajo vamos a ponerla ya les dije con la con la patica el huequito hacia abajo el tornillo grande va ahí vamos a asegurar no lo apretamos del todo por el momento y ahora vamos a este otro extremo y es así vamos recuerde que ahí lleva un cable con una argollita entonces vamos a sacar la argollita que quede por encima y metemos el tornillo entre la argolla y el terminal de la lámpara para que ella encienda y no pues no entiende le va a generar un código de error a la máquina bueno cuando ya pongamos el segundo tornillo si lo vamos a apretar bien porque si usted no lo aprieta bien ella empieza a soltar energía y se le soldan los tornillos después no puede quitar esa lámpara y le hace un corte ahora vamos a poner la otra el mismo procedimiento está activa con las paticas hacia arriba el tornillo pequeño la montamos ahí la primera ponemos el tornillo no lo apretamos de esto nuevamente no lo apretamos del todo y luego vamos a al otro extremo y éste también lleva una argolla bueno aquí estoy un poco incómodo porque pues la fusora debería estar acostadita para poder trabajar estoy un poco incómodo acá para que ustedes me puedan ver que puedan ver el vídeo entonces ya les dije no apretamos el otro extremo del todo para que aquí nos quede fácil entrar cuando ya apretemos el tornillo ya está el todo ahora si vamos a apretarlo acá duro y vamos al otro extremo y apretamos duro aseguramos para que no nos vaya a generar corto la fusora listo mis amigos acá ya colocamos el fusor y vamos a hablar las unas ponemos esta parte primero que entre ese tornillo en el chasis movemos el piñón un poquitico ahí lo sacamos un poquito un poquitico y ahí sí entramos ya entró y vamos a colocarle cuatro tornillos como les decía antemano quiero que leen me gusta a mis vídeos y si quieres un aporte a mi canal aquí abajo vas a encontrar el botón de gracias ahí entre ahí lo acciona y hace el aporte que usted desea así me ayuda también ayúdeme a compartir el mi canal los vídeos necesito suscriptores y pues usted me pueden ayudar recomendándome con sus amigos con personas que tengan impresoras y que les haya gustado mi mis vídeos que hayan podido aprender algo entonces este tornillo es el resorte que hacen este resorte es el que le da la presión a la fusora aquí tiene en esta fusora salen dos posiciones déjenla en la que está más ella trae como una escalerita en la más de encima para que no le haga tanta presión si usted ve que que le empieza a salir venas pues la sube un poquito a la otra para que le dé más presión ahí mire vemos ya y luego ponemos nuestro aseguramos que acá al final estos cables vayan por el por el puesto que van que nos queden pisados con la tapa y ponemos la tapa ponemos la tapa y acá ya nos queda sino poner los cuatro tornillos que cierran la tapa la fusora con nuestros cuatro tornillos y listo mis amigos si ustedes quieren cambiar termistores porque bueno voy a cambiar el fusor pero los termistores me generaron un código y también ya el técnico mismo que toca cambiarlos o si usted técnico quiere cambiarlos porque listo como hacemos vamos al otro por detrás y acá vamos a cambiar pero le vamos a ver cómo hacerlo por debajo vamos a encontrar esta guía esta tapita y tiene una pestañita la la abrimos con mucho cuidado porque como esto es caliente la pasta de estar cristalizada y se parte soltamos tres tornillos que van acá y listo sacamos los termistores y ponemos los nuevos es muy sencillo esto están blancos porque les pusieron un protector para protegerlos esos que es teflón para que no se dañen tan rápido pero si usted no quiere pues los deja libres que se pusieron un protector ahí bueno mis amigos esto es todo ya nos queda sino montarla en la en la máquina cerramos acá y listo entonces apóyenme compartiendo el vídeo y